¿Qué tal? Saludos, buenas noches. Bienvenidos de nuevo a Ágora en 7 Televalencia. Después de repasar la actualidad, recibimos hoy de nuevo a un invitado especial y es que, como saben, la maquinaria electoral ya está en marcha con esa nueva cita a elecciones municipales y autonómicas. Ha sido elegido este fin de semana por su militancia que sea el candidato de la nueva marca política Contigo a la Alcaldía de Valencia. Está esta noche con nosotros quien fue diputado, lo es todavía, en la Diputación de Valencia, José Enrique Aguar. Buenas noches. Buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. Como siempre a vosotros por invitarme a vuestro programa. 97%, prácticamente el 100, de los votos de los compromisarios de todas las agrupaciones de España. No, 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 de Valencia Ciudad. De Valencia Ciudad. De las cinco agrupaciones de Valencia Ciudad. Todo un lujo este resultado. Enhorabuena. La verdad que sí. La verdad es que, bueno, primero que nada agradecer a los compañeros el que optaran por mi candidatura y luego pues sí porque estamos viendo en otras formaciones políticas que a fecha de hoy no saben ni quién va a ser su candidato. El que tengamos claro y rotundamente claramente que es el candidato a la Alcaldía de Valencia yo creo que es un paso ya más adelante en esa carrera electoral que como todos sabemos estamos en una pre-campaña a partir de, luego de Navidades, a partir de enero estaremos en plena campaña electoral porque aparte tenemos dos parones en la campaña en la Ciudad de Valencia importantes porque tenemos las fallas que es muy importante y tenemos la Semana Santa Marinera y son dos parones antes de mayo que habrá que conjugarlos con todo lo que es el trabajo electoral. Entonces yo creo que a partir de enero estaremos en plena campaña electoral. Le veo ya todo calculado las fechas, esto es que está en marcha un partido llamado Contigo que yo decía de las agrupaciones de toda España porque sí que es un partido a nivel nacional está ya en prácticamente todas las autonomías y en más de 80 ciudades, este es el dato. Sí, ayer cerraban la candidatura de, bajo el secretario de la organización Almería, y el cerro de Almería y porque tengas esa es una imagen, pues en esos momentos tenemos concejales afiliados al partido en capitales de provincia como Albacete, Murcia, Badajoz, Valladolid, Mérida, bueno Mérida es capital de comunidad, Burgos, o sea quiere decir en Alicante Ciudad también tenemos un concejal que es candidato a la alcaldía, el concejal de Alicante y la verdad es que el partido ha crecido muy rápidamente porque bueno nació en Valencia, nació en la ciudad de Valencia hace un año, en septiembre del año pasado, pero bueno, quién nos iba a decir hace un año que bueno pues tendríamos agrupaciones en Ceuta, en Fuerteventura o en León, quiero decir que el partido pues ha sido una explosión, yo creo que faltaba ese espacio, un espacio de centro social liberal, un espacio donde el progresismo tenga cabida pero no invada el progresismo sino que también el liberalismo que es el apoyar a las pymes, a las pequeñas empresas, a los reales productores de la economía también no los dejes atrás y yo creo que ese espacio estaba vacío y demostrándose esta rápida extensión del partido en toda España. Bueno pues contigo centrista, contigo se define como un proyecto liberal como nos acaba de decir en lo económico y sobre todo progresista en lo social. Sí, es fácil de explicar, aquí en España cuando uno le dices que eres de centro te dicen normalmente que eres de centro izquierda o centro derecha, ¿no? Mira, el social liberalismo es el centro verdadero, pero con opciones muy claras en cada posicionamiento, nosotros en lo que es sanidad, en lo que es cultura, en lo que es nuevos logros de la sociedad, en lo que es educación seríamos mucho más sociales, más social liberales, o sea más socialdemócratas, perdón que te diga, y en la parte económica, en la parte de gestión, de desarrollo, de las pymes, del crecimiento de las ciudades, somos mucho más liberales porque entendemos que no están las administraciones públicas para ponerse a hacer ni a crear economía, sino para eso están los empresarios y creemos que lo que tenemos que hacer es dejarles que ellos funcionen, regularlos, pero dejar que la economía crezca y fluya por sí misma, ¿no? Y esa riqueza lo que hay que hacer luego es saberla redistribuir y que no cree bolsas dentro de la ciudad, en este caso, en la ciudad de Valencia, bolsas donde el crecimiento de unos sea el empobrecimiento de otros, ¿no? Y esa es la función que tenemos los políticos. Bueno, pues enseguida vamos a descubrir si le parece el proyecto que trae para la ciudad de Valencia. Ya es candidato a la alcaldía de la ciudad con esta marca Contigo. Y leía yo recientemente una entrevista suya, unas declaraciones que sé que no le gusta, pero se lo voy a preguntar si me permite, que es difícil y otro de los objetivos que se persiguen es que quitarse el San Benito, usted decía, de ex de Ciudadanos. Y aquí quería llegar yo. ¿Qué diferencias hay, porque las hay importantes, según ustedes están dando a conocer, entre Contigo y Ciudadanos? Pues mira, la semana pasada Carolina Ponset era la última que abandonaba Ciudadanos. La última porque han sido 450 cargos públicos los que han dejado Ciudadanos de los mil que obtuvo en las pasadas elecciones. Y yo creo que las diferencias son claras. Primero, si nos ponemos en la ciudad de Valencia, las diferencias es que nuestro eslogan es Valencia lo primero, porque nosotros, nuestros cargos públicos, pero estén en Valencia, o sea un cargo público de Albacete o de cualquier ciudad de España, su obligación y su relación es con quien le vota, no con quien le pone. Esa es la primera diferencia con Ciudadanos. Ciudadanos es un partido piramidal donde ponen a las personas y entonces normalmente uno se debe a quien le pone más que a quien le vota y muchas veces las decisiones que toma son las que le marca a quien te pone. En este caso, desde Barcelona o desde Madrid y otros partidos. Nosotros somos un partido donde nuestros cargos públicos queremos que quien tienen la obligación y con quien tienen el contrato firmado es con los ciudadanos que les han votado, no quien expuso el partido, porque de entrada ya intentamos que quien te pone es la propia militancia con unas primarias llevadas al máximo. Y a partir de ahí, uno no tiene una persona por encima de él, sino tiene muchas personas por bajo de él o a su nivel, porque nuestro eslogan es una foto donde va una persona acompañando a otro de la mano, queremos ir contigo, al lado, y tu obligación es con esas personas que te han puesto. Y las personas que te han puesto son los electores de Valencia. Militantes y electores, lógicamente. En este caso, por eso hablo, los militantes ya han pasado su corte, entonces estamos hablando de los electores, que son los ciudadanos de Valencia que tendrán que elegir sus representantes. Por eso nosotros, nuestro eslogan es Valencia lo primero, porque para nosotros lo primero es Valencia. Lo he comentado muchas veces, nuestra línea sería más que existieran listas abiertas donde los ciudadanos pudieran elegir indiferentemente o indistintamente del partido político al que pertenezca uno, pudieran elegir las personas, porque al final un partido es un símbolo, es un dibujo, un programa electoral son muchos folios escritos y promesas, pero las personas son realmente las que tienen que llevar adelante y al final desarrollar esos proyectos. Esto pasa mucho en los municipios, esta política de cercanía que usted nos dice, se vota más a la persona. Yo vengo de una política municipal, he sido 20 años alcalde de un municipio y siempre he creído que la relación es con el ciudadano, no con el partido. Entonces, lo que has conseguido es que la gente sepa diferenciar cuando va a elegir a su alcalde y cuando va a votar a lo mejor un partido nacional donde hay otras cosas y otros proyectos y otros temas que se pueden debatir. Pero saben que la persona, en definitiva, es con quien vas a depositar tu ilusión, tus esperanzas y la persona te va a responder. Cuando votas a un partido no hay nadie que te responda, es un ente extraño y lo que queremos es hacer esa política mucho más cercana, más ciudadana. Una política diferente a la que estamos viendo a nivel nacional, Partido Popular, Partido Socialista. Ya las pruebas me remito. Vamos a escuchar lo que ocurría hoy, la tensión que sigue estando muy alta en el Congreso de los Diputados entre Pedro Sánchez y Pablo Casado. ¿Para romper relaciones con los independentistas? En relación con Cataluña, yo lo único que le pido no es más, al menos la misma lealtad que tuvo el Partido Socialista con el gobierno del Partido Popular cuando estábamos en la oposición. La misma, la misma. Si usted continúa empeñado en el extremismo, yo solamente le planteo un consejo y es que la radicalidad le llevará a la marginalidad electoral, señor Casado. Créame, se lo digo en serio. Usted habla de romper. ¿Por qué no rompe usted, señor Casado? ¿Por qué no rompe usted, por ejemplo, no rompe usted con aquellos que le dan instrucciones para extremar su discurso? ¿No rompe usted con esta estrategia de obstrucción parlamentaria y permite que se pueda debatir sobre una modificación de la ley de estabilidad presupuestaria que goce de una amplia mayoría parlamentaria en esta Cámara? ¿Y a usted solo se le ocurre romper con el único partido que tiene los escaños para recuperar la legalidad en Cataluña, dejando muy claro, eso sí, que usted está al lado de los que declararon la independencia de Cataluña hace ahora un año? Extremismo, obstrucción parlamentaria... ¿Cómo se ve todo esto, diputado José Enrique Aguar? Mira, yo creo que en estos momentos los dos grandes partidos, igual el Partido Socialista que el Partido Popular, no tienen proyecto ni de Estado ni proyecto para sus ciudades. Al no tener proyecto tienen que agarrarse, yo vengo a aquello de, te acordarás, a un partido que ganó, o casi ganó las elecciones en la ciudad de Valencia, que su proyecto solo era el valencianisme y una bandera, pero luego cuando se pusieron a gobernar no había nada debajo, ¿no? Yo creo que en estos momentos los dos grandes partidos se les ha agotado el proyecto, no han sabido renovar lo que son, pues, han renovado las caras, pero no las estructuras ni las ideologías, y en algún caso, como el Partido Popular, se ha ido mucho más a la derecha cuando había ido evolucionando, y entonces se han aferrado algo que les está dando una imagen, les está dando un salir en los medios, les está dando el repetir todos los días la misma cantina en la que es Cataluña, lo vemos, en vez de estar hablando de empleo, de los problemas que tenemos los españoles, y de políticas sociales, y de políticas educativas, siguen hablando de Cataluña. Lo malo es que los dos partidos que parecía que venían a regenerar, también se han pegado a la misma rueda, entonces, yo creo que están haciendo primero un flanco favor a la ciudadanía, están haciendo un flanco favor a la gestión que tenían que estar desarrollando, y cuando el problema se solucione, y yo creo que no lo quieren solucionar, porque esto es como, pues, en algunos países de Iberoamérica tenían problemas con colectivos sociales, pero no lo querían solucionar porque era la forma de retroalimentarse y seguir existiendo algunos. Yo creo que el problema de Cataluña, algunos no tienen ningún interés en solucionarlo, muchas veces cuando el fuego está bajando y le vuelven a poner más leña para volverlo a reactivar, porque si desapareciera ese discurso, no tienen otro discurso que trasladar a la ciudadanía, se han quedado soletos. Entonces, ellos están utilizando Cataluña, Cataluña, y yo creo que la ciudadanía, habrá un momento, se tiene que dar cuenta que los valencianos, que estamos hablando de unas municipales, cuando se levantan en su ciudad y cuando ven las calles sucias, cuando ven que los árboles están por podar, que los jardines están secos, no lo viene a arreglar ni Cataluña ni el independentismo, no lo tienen que arreglar nuestros gobernantes. Así es. Y es una lástima que perdamos unos años de gestión por culpa de esta situación. Bueno, pues esto es lo que ocurría en el Congreso. También vamos a ponerle a nuestro invitado, candidato a la Alcaldía de Valencia de Contigo, José Enrique Aguar, declaraciones que realizaba hoy Carmen Calvo en torno a la noticia que sabíamos esta semana de los audios del excomisario Joao Manuel Villarejo sobre María Dolores de Cospedal. La atención volvía al Congreso. Aunque las relaciones institucionales sean que usted venga a preguntarme, en realidad hoy usted y todo su grupo y todo su partido nos tendrían que estar dando respuestas a los españoles de lo que hemos oído, de la señora Cospedal. ¿Verdad? Hoy, en vez de preguntar, tendrían que contestar. Parece que los españoles piensan lo que quieren y muchas cosas, pero piensan dos. Una, en su segundo lugar de preocupación, la corrupción, y la identifican con ustedes. Y la identifican con su partido, con el gobierno saliente y con un modelo que acaban de adoptar el señor Aznar que tiene tres exministros en la cárcel. Esto también empieza a cansar, señora Aguar. Hablábamos de Cataluña, pero los casos de corrupción. Justamente la que habla es una andaluza que no tendrá que sacar mucho cara ni puede salir defendiendo su gestión en Andalucía cuando los seres han sido el mayor saqueo que ha tenido las arcas públicas de España. Entonces, claro, yo creo que, vuelvo a lo mismo, es que quieren llevarnos a ese terreno, quieren llevarnos al terreno del tú más. Uno le dice a uno que las escuchas, al otro le dice que el otro robó. Y yo creo que, en estos momentos, la gente debe de separar ya. Debe separar. Vienen unas elecciones que son importantísimas, son elecciones municipales, son elecciones autonómicas, en el caso de Valencia, y son elecciones europeas. Y la gente ya tiene que separar porque, mire, hablando de los seres o hablando de la corrupción o hablando de la cospedal, no nos van a solucionar los problemas que tenemos los ciudadanos. Entonces, yo creo que lo que tienen que hacer es empezar a presentar propuestas, proyectos, ideas para transformar las ciudades y eso es lo que tenemos que votar porque si al final los ciudadanos van a votar que uno era más y el mío era menos, pues al final se van a quedar con eso pero se van a quedar cuatro años más perdidos como ha pasado en estos momentos en la ciudad de Valencia. Hemos tenido un tripartito que gana por culpa de la mala gestión y la corrupción de unos pero ganan sin tener un proyecto de ciudad. Entonces, se encuentran con el poder pero con un poder que no han sabido administrar y hemos perdido cuatro años en la ciudad de Valencia y yo creo que no debemos de volver a caer los ciudadanos en el mismo discurso y la misma cantina en la que quieren que sea su discurso porque es el único que les sigue dando posibilidad de existir a ellos. Bueno, pues queda claro la postura de Contigo en Clave Nacional. Nos centramos en la ciudad de Valencia. ¿Cuál es el proyecto de Contigo para mejorar la calidad de vida de los valencianos? ¿Cómo valora lo acaba de decir pero por darnos más titulares la gestión que se está haciendo en el repartito en el Pato de Granada? Vamos a separar proyecto y gestión. Correcto. Primero te voy a hablar un poco del proyecto. El proyecto el mismo sábado fui elegido por la militancia de las cinco agrupaciones de la ciudad de Valencia y este lunes antes de ayer tuvimos una reunión de trabajo con los que están empezando a trabajar y a esbozar el programa electoral. el programa electoral se va a trabajar de aquí a enero. Sí que es verdad que algunos puntos los vamos a ir lanzando porque son temas que creemos que son interesantes, temas que me sabe muy mal cuando uno dice que copian un máster pero es que el problema es que ahora presentas un tema, presentas un proyecto o un modelo o una actuación en la ciudad y luego otros la copian y como ellos se la publican en los medios escritos parece que es la idea de ellos Esto ocurre Sí, esto ocurre esto ocurre y vamos a tener que ir apuntando cuando vamos lanzando una propuesta para si la copian pedirles que dimitan igual que cuando copian un máster entonces hemos creado un equipo un equipo multidisciplinar donde tenemos pues hay un arqueólogo que va a llevar toda el área de patrimonio hay un técnico cultural tenemos un arquitecto hay una persona que lleva economía tenemos un gestor social tenemos una persona que va a llevar todo el tema de deportes y lo que es el desarrollo deportivo y ese equipo que no todos son militantes del partido es gente que se ha prestado y está colaborando en la redacción del programa electoral de la ciudad de Valencia y lo que estamos ahora es las agrupaciones están lanzando propuestas y ellos las están recogiendo unificando porque al final esto no es una ciudad de departamentos estándar donde cada uno dice yo tiro para deportes yo tiro para cultura yo tiro para... hay que tener un proyecto de ciudad vamos a sumar todas esas propuestas y crear ese proyecto de ciudad que con tres pinceladas va por dos sitios Valencia tiene 320 días luz y... ¿365? no, de los 365 tiene 320 días de luz y poder estar en la calle quiere decir que Valencia tiene que ser una ciudad abierta Valencia hay que disfrutarla desde los parques desde las calles desde los jardines hay que sacar la cultura hay que sacar todas las posibilidades que tiene la ciudad el patrimonio a la calle a participar la ciudadanía entonces va sobre eso y ahí hablas ya pues de medio ambiente cultura educación etcétera y luego una ciudad donde en contrapunto a lo que ha existido en estos momentos que hacen muchos actos pero es aquello de hacer por hacer y muchas veces estamos pecando ya de calidad de mediocridad queremos que la ciudad tiene que tener actividad en todos sus distritos tiene que sentirse valenciano una persona que viva en el Oliberal a una persona que viva en el Saler o que viva en Benimame tan valenciano como el que vive donde tenemos nosotros la sede que es en Garrigues esquina con San Vicente que es el corazón de la ciudad pero la ciudad no solo es la plaza el ayuntamiento y el distrito de Ciudad Bella la ciudad es la ciudad y las pedanías que tiene la ciudad entonces queremos que esa ciudad se extienda a todos los barrios y queremos que todos los barrios tengan sus proyectos y su idiosincrasia a la hora de conjugar la ciudad y bueno a partir de ahí pues se está trabajando como te decía y por ejemplo pues una propuesta que ya está muy elaborada y la voy a decir para que no nos la copien ya pues tenemos y no es una propuesta de decir solo medioambiental sino para que veas todo lo que arrastra esta propuesta nosotros hemos visto que tenemos una zona de la ciudad que es la zona del Perellonet el Perelló que bueno tiene una cantidad inmensa de viviendas que solo se utilizan una vez al mes durante el mes de agosto que cuando se utilizan en el mes de agosto es una problemática poder acceder a ellas con grandes colas con grandes problemas que es todo un problema ya no solo de despoblación lo que hay durante el invierno sino también medioambiental en los momentos punta que es el verano y una de las propuestas que llevamos y se está trabajando no solo por donde van a ser el trayecto porque vamos a presentar propuestas muy elaboradas no de decir pensamos esto sino cómo va a ser cómo se va a financiar y por qué se hace esto y en este caso ¿en qué eso consistiría? en este planteamos un tranvía al Perelló igual que aquello del tranvía a la Malvarrosa un tranvía eléctrico al Perelló que va a ir por lo que en estos momentos ocupa gran parte de lo que es el carril bici el carril bici lo trasladaríamos a la parte interior de la devesa del Saler para que uno cuando va en bicicleta disfrute del medioambiente que tenemos vamos a evitar contaminación y vamos a permitir que durante todo el año esa bolsa de más de 20.000 viviendas que tiene toda la zona marítima de la ciudad de Valencia pudiera recuperarse y pudiera rehabilitarse y ocuparse porque tenemos muchísimos jóvenes que son estudiantes que si al final tienen una conexión desde el Perelló directa con lo que es la punta con lo que es en estos momentos Nazaret el grau y llegar a lo que es el cabañal las universidades podrían estar viviendo todo el año abarataríamos el coste de la vivienda en el centro de la ciudad ocuparíamos una parte de la ciudad y evitaríamos tener que hacer muchísima más construcción que se está haciendo actuaremos medioambientalmente en todo lo que es el parque natural y a partir de que tú des una solución es cuando tienes que empezar a poner restricciones entonces a partir de ese momento habrá que hablar si hay que poner un radar para que los coches se utilicen menos en la carretera habrá que poner planteamientos de reorganizar el tráfico pero claro lo que no puede ser es hacer un carril bici sin pensar ni haber dado oportunidades ni soluciones antes en esa línea va a ir el programa electoral el programa electoral de contigo nos gusta esta propuesta acuérdense tranvía al Perelló suena muy bien esto si puede ser una realidad entramos en la política de movilidad de Greci porque usted lo ha dejado bien claro ahora mismo no comparte lo que está ocurriendo creo que no lo comparten la mayoría de ciudadanos que nos encontramos con esos problemas a diario porque se han tomado las medidas se quiere hacer la ciudad más con más accesible más fácil más bicicletas pero no se ponen se equivoca yo creo que o es muy adelantado a su tiempo y lo tenemos que sufrir porque el señor está 100 años adelantado al tiempo o sabe lo que está haciendo y lo hace solo para crear polémica y por eso todo el mundo lo conocemos y creo que a él y a otro concejal son los únicos que los ciudadanos de Valencia conocen de los 32 concejales que hay en el ayuntamiento que eso también es curioso entonces a veces uno con el dinero público hace desastres para crear su imagen entonces yo no sé si va por ahí el camino o porque el señor está muy adelantado en el tiempo pero mire su objetivo es Copenhague sí pero claro Copenhague hace 50 años han hecho actividad han hecho planeamiento han hecho desarrollo de la ciudad para que al final los ciudadanos no cojan su vehículo particular utilicen buenos servicios públicos que por ejemplo el tripartito los ha destrozado y los servicios públicos no solo los ha destrozado sino que en estos momentos tenemos un parque de automóvil buses obsoleto y vienen con la excusa que se la han aprendido muy bien de sus amigos de Barcelona de que la culpa la tiene Madrid porque España no nos da o el gobierno de España no nos da las inversiones que tocan para tener para el transporte metropolitano claro esa excusa les ha venido bien a los catalanes el de España nos roba pero yo creo que ellos están gastando y gestionando un dinero que estamos viendo que para otros sitios sí que hay dinero entonces hay que tener un concepto de ciudad y para hacer un plan de movilidad como el que se ha hecho que me parece perfecto pero a lo mejor como te decía adelantado haber hecho antes otros pasos más importantes cuando tú creas un carril bici tienes que pensar que a esos vecinos que tienen sus comercios en donde está el carril bici ya no van a poder aparcar los propios proveedores tienen problemas para poderles servir a los comercios el comercio lo estás matando el carril bici muchas veces está utilizado y yo todos los días voy andando desde mi casa que vivo en Gran Vía hasta la Diputación me paro a la altura del FNAC en frente de San Agustín y me pongo a mirar el carril bici que viene de la Plaza Toros y va hacia abajo hacia las torres y viene una bicicleta luego viene otra bicicleta y sin embargo es el embotellamiento que tenemos el caos circulatorio que tenemos entonces claro en el momento que hubiéramos conseguido que hubiera un buen servicio público un buen transporte público que la ciudadanía utilizara las bicicletas e hiciéramos hasta incentivos para que la ciudadanía utilizara las bicicletas y tuviéramos un parque de bicicletas como existe en Copenhague que hay un 50% o un 60% de bicicletas y un 40% de vehículos sería necesario crear esas redes pero claro crear las redes sin tener los vehículos y a lo que existe volvérselo a acotar más y volvérselo a amontonar pues al final lo que te encuentras es eso un montón de coches en unos carriles que se les deja otros carriles totalmente vacíos y una ciudad que está haciendo unas inversiones que hoy por hoy no las está acompañando de las necesidades que tiene ¿dejaría el carril bici entonces? pues habría que reestructurarlo porque hay algunas calles que creemos que no tiene mucho sentido la ocupación que se ha hecho de la vía porque el carril bici también podía ir ocupando parte de la acera y habría que reestructurarlo y verlo y habría que también luego enlazarlo muchísimo porque también es muy importante es maravilloso que tengamos carril bici en la calle Colón que tengamos carril bici en Guillén de Castro pero los vecinos que viven en una pedanía o viven en un distrito de la ciudad de Valencia no tienen carril bici entonces no hagamos política de escaparate en el centro y hagamos política para todos los valencianos hoy ha sido un día importante en el ayuntamiento de Valencia el alcalde Joan Ribó ha dado a conocer los presupuestos municipales para 2019 queremos comentarlos también con nuestro invitado candidato a la alcaldía de Valencia por contigo así explicaba el señor Ribó la política fiscal dice que no va a subir de nuevo los impuestos a los valencianos pues mireu hemos incrementado los ingresos sin aumentar la presión fiscal a las personas lo repetís de una manera muy clara sin aumentar la presión fiscal a las personas ¿en qué se nota eso? el IBI que paguen que pagaran en 2019 es el mateix que ha pagado tothom en 2018 y la resta de preus públics de taxes etcétera también claro no fem miracles ¿dónde traguen esos dineros en exceso? pues mireu está muy claro de una buena gestión de todos los aspectos fiscales esto es una bien a priori no se incrementa la presión fiscal y se reduce la deuda explicaba el alcalde comparte congelar los impuestos el último año antes de elecciones mire yo cuando era alcalde congelaba los impuestos en series de 5 a 5 años no del último año de elecciones dice que ingresan menos porque al final claro el ayuntamiento va a ingresar lo mismo pero lo mismo al final lo que va a ocurrir los precios al ayuntamiento sí que le suben en el IPC quiere decir que tienes menos para gastar y que lo hacen con buenas políticas mentira vamos a ver las buenas políticas han sido dejar la ciudad de Valencia de la mano de Dios no invertir en parques no invertir en jardines este verano pasearte por cualquier parque y ver las hierbas que ocupaban más que los árboles hoy mismo he ido a Sagunto alternatorio que ha faltado una compañera concejala del partido y bueno sales de la fuente de la ciudad de lo que es la avenida Cortes Valencianas la fuente simbólica donde tenemos los hoteles y la entrada a la ciudad los setos están secos pero es que coges lo que es enfrente de lo que es el casino y esa zona simbólica que entra todo el norte que viene de Cataluña hacia la ciudad de Valencia los hierbajos en los bordes de camino son más altos que las zonas verdes del medio es una queja generalizada de que Valencia está más sucia sí, sí generalizada no es que sucia es que este verano me pasaban los vecinos fotos que hicimos una campaña que la gente mandaba fotos las ratas corriendo por las calles en la plaza del ayuntamiento fotos de las ratas y al final cogían el edificio para que se viera que estaban ahí está más sucia está más abandonada está con menos servicios claro si uno recauda menos al final da menos servicios porque como sigue gastando en cosas que no hacen falta a la ciudad sigue gastando en haciendo cabalgatas que no han existido nunca y se las inventan siguen gastando en eventos que no sirven para nada a la ciudad ni repercuten en nada pues al final por algún sitio no hay que recortar es que hay que dejar de hacerlo y luego nos habla del presupuesto que como lo congela necesita dinero y lo que hace es pedir 18 millones de euros de préstamo va a dejar a la nueva corporación al equipo de gobierno que entre en la ciudad de Valencia a partir de mayo con una deuda bancaria de 18 millones de euros más claro ahora lo que van a hacer según dicen es que van a plantear aumentar unos departamentos muy claros van a aumentar el departamento que gobierna el partido socialista que es el de empleo para durante seis meses de aquí a elecciones meter una inyección de dinero y luego el que venga detrás ya se apañará porque se lo habrán gastado todo van a aumentar lo que es en movilidad van a aumentar lo que es en limpieza pero claro es que no se gobierna una ciudad que cinco meses antes de elecciones pido 18 millones de euros me los gasto y la pongo a punto es que hemos vivido en la ciudad cuatro años y medio cuatro años en este caso y esos cuatro años no se solucionan en seis meses es que entonces tener otra vez un gobierno de ribo quiere decir que vamos a tener tres años y medio la ciudad abandonada y el último seis meses no la van a poner bonita como nos tienen acostumbrados los políticos uno es alcalde todos los días y es alcalde todos los días y lo digo muchísimas veces para estar con los ciudadanos y es alcalde todos los días para asistir a la semana santa marinera para ir al día de las festas del corpus con la ciudad de Valencia para ir a una fiesta del ramadán si hace falta a donde haga falta pero eres alcalde de todos los valencianos porque su nombre no es el señor alcalde de compromiso de Valencia es el alcalde de Valencia y como alcalde de Valencia tenía que ser el alcalde de todos los días de los valencianos y de todos los actos de los valencianos y yo creo que ahora se van a poner las pilas y hay mucha gente que la engañarán y hay mucha gente que dirá que bonita esta Valencia y no se acordará de los tres años y medio que hemos tenido de abandono de la ciudad pero la gestión es diaria y lo que vamos a votar no son los últimos seis meses vamos a votar la gestión de los últimos cuatro años de los últimos cuatro años de la ciudad y el equipo que nos va a traer propuestas para los próximos cuatro años así es y a veces no tenemos esta conciencia seguimos con Joan Rivo en la roda de prensa que presentaba los presupuestos hablaba precisamente de esa partida para el transporte así se explicaba pues algo pero en definitiva no espera tirar coex bueno transporte metropolitano pues me da la razón me viene a decir que es que lo dice por primera vegada oiga que usted no entró ayer de alcalde usted está aquí ya tres años y medio gobernando la ciudad de Valencia si después de tres años y medio va a invertir por primera vez seis meses antes de elecciones estamos dejando y está dejando claro en su boca que lo que ha hecho es dejar un parque móvil obsoleto no haber inversiones durante un tiempo y al final la gestión la gestión pública no se hace a golpes de imagen la gestión pública hay que mantenerla y uno si al final crea una plaza la plaza hay que limpiarla todos los días la plaza hay que regarla la plaza hay que ajardinarla la plaza hay que podarla los juegos infantiles hay que repasarlos todo el entorno hay que mantenerlo uno no puede hacer la plaza hacerse la foto inaugurarla abandonarla durante tres años y medio y cuando vengan las elecciones poner margaritas y flores la lástima es que en muchos ciudadanos funciona y es una lástima y lo que tenemos la obligación es de decirles señores que ustedes eligen gobiernos para cuatro años no para seis meses algo positivo que haya visto en este en esta gestión en este tripartito se ha hecho algo por la ciudad lo que sí que hubo un cambio aunque muchos lo llaman postureo pero se abrió el ayuntamiento a la ciudad se hizo más cercano veníamos de una etapa muy larga también controlada por el partido popular esto ha visto un cambio positivo en este aspecto señor Aguar bueno yo creo que sí que han habido algunos avances importantes en el tema de la participación ciudadana por ejemplo ha puesto en marcha los presupuestos participativos donde las juntas de distrito pueden elegir valorar participar no es nada novedoso porque cuando yo era alcalde de mi ciudad lo puse en marcha hace 20 años y fui uno de los primeros alcaldes de España que puso en marcha los presupuestos participativos pero bueno 20 años tarde pero bienvenidos sean para la ciudad de Valencia porque también es verdad que ese periodo del partido popular pues fue degenerando en un tiempo y bueno pues en los últimos momentos era un periodo complicado para la ciudad de Valencia pero quitando de la participación ciudadana y una participación ciudadana muy sectaria porque la forma de entender compromiso en la política en la participación ciudadana es lo que a mí me gusta a ti te tiene que gustar pero lo que a mí no me gusta tú no te puede gustar y lo tenemos en casos como prohibir a las pedanías de Valencia que celebren en Esbous al carrer y oiga es una tradición y si a usted no le gusta no vaya como no va al corpus como no va a la Virgen de los Desamparados como no va a la Semana Santa Marinera o como no participa en las fiestas de los altares de San Vicente si no le gusta no vaya pero no prohíba a los ciudadanos de Valencia que les apetece una serie de servicios una serie de actividades una serie de tradiciones y entonces la forma de gobernar compromiso es esa es participación ciudadana perfecto pero le voy a poner un ejemplo claro pero cuando da la participación ciudadana y votan las pedanías despobladas del norte votan que sí que quieren el esbous al carrer y les dice ustedes han votado que sí pero mientras yo esté aquí va a ser que no eso no es participación ciudadana eso es un pequeño dictador entonces ese ejemplo sirva para es dar el brazo dar el brazo a que uno se crea que participa pero cuando uno se empodera y uno empieza a decir sus opiniones dice no no es que esa no me gusta y usted no puede opinar pero también va el programa de compromiso es decir que en este sentido la gente sabe lo que vota o no sí lo que pasa es que yo creo que el programa electoral de las últimas elecciones la gente lo miró poco los programas electorales la gente los mira poco o nada yo digo muchas veces que es un folleto pero al final es quien lo desarrolla y la gente estaba muy cansada del caloret estaba muy cansada de la última época del partido popular y la gente votó por una reacción en contra de no a favor de fue un voto de castigo al gobierno que tenían en ese momento y votaron a lo primero que pasó por allí pero ahora tienen que hacer un análisis y yo les pido que se sienten los ciudadanos y que pongan una hoja y pongan a ver qué cosas ha mejorado mi ciudad y qué cosas ha empeorado mi ciudad y verán como la lista al final es más larga lo que ha empeorado y entonces tener unos gobernantes para que durante cuatro años Valencia no solo no avance sino que empeore pues es una lástima Contigo sale a jugar las próximas elecciones municipales y autonómicas y europeas y europeas europeas también contigo con fuerza y dispuestos a buscar votos en ese espacio centro como decíamos al principio tanto del Partido Popular del Partido Socialista y de Ciudadanos porque este es el espectro este es el tablero político Sí, nosotros el ciudadano que se encontraría un poco dentro de lo que es el marco de trabajo y de planeamiento que estamos haciendo todos de la ciudad pues es un ciudadano que ha votado muchas veces al Partido Socialista y se ha dado cuenta que su voto al Partido Socialista solo sirve para que goberne compromiso que no tiene nada que ver con lo que plantea el Partido Socialista porque están mucho más al norte que el Partido Socialista y que las gestiones y las actuaciones que están haciendo uno puede ser muy faller muy valenciano como yo soy de mi falla vota al Partido Socialista porque cree que es un partido pues mucho más socialdemócrata y luego al final su voto solo sirve para que el señor Ribos sea alcalde eso es un ciudadano que queremos que debe darse cuenta que su voto ha servido para que Ribos sea alcalde y luego un ciudadano que votaba al Partido Popular yo como digo el Partido Popular se desmembra por dos sitios por una parte que se van hacia Vox que bienvenido sea porque al final estar dentro del Partido Popular lo que es la derecha dura de este país pues vale que esté en su sitio y que todos sepamos dónde está y que haga sus planteamientos ¿Se equivocan desde su punto de vista yéndose demasiado? Es que ellos estaban ideológicamente ahí lo que pasa que como no lo tenían la oferta pues estaban dentro del Partido Popular y hay una parte del Partido Popular que es la gente centrada la gente que en un momento dado si tiene más de 40 o 50 años votó a la UCD votó al CDS que votó alguna vez a Felipe González que votó otra vez a Aznar que es ese centro esa gente moderada yo digo en Treyat en sentido común como decimos los valencianos Treyat que han dado unas veces la victoria a Pérez Casado y otras veces le han dado la victoria pues a Rita Barbera esa gente es un voto importantísimo que es el que realmente es la mayoría de votantes de la ciudad de Valencia ese es el espacio que queremos decirle que existe es el espacio del sentido común nosotros tenemos un lema en el partido que es ni la vieja política ni la nueva política sino la buena política nuestro lema es hacer buena política por la ciudad de Valencia y mirar menos los colores que mire la guerra civil hace muchísimos años que se acabó aunque algunos tienen mucho interés en recordarnosla todos los días sacando muertos creando memorias etcétera etcétera y volviendo a resurgir problemas que creo que estaban cerrados ya entonces lo que hay que decirle a la ciudadanía es mire se puede hacer buena política Valencia se pueden hacer buenos proyectos no hace falta tener tantos colores porque los colores al final lo que hacen es sacártelos en la cara muchas veces y lo que hay que hacer es optar por proyectos por ciudad y por un modelo de ciudad moderno ni la vieja ni la nueva la buena buena frase que no le gusta de la nueva política de la nueva política pues hombre lo que no me gusta solo una cosa sería y es que los partidos sigan teniendo tanto poder vivimos en un país donde la partidocracia tiene mucho poder donde el partido quita y pone a las personas donde uno puede ser un gran político y un gran alcalde de su ciudad pero si al político que tiene por encima de turno jefe de filas del partido le piensa que le haces sombra o le molestas te abarre y yo quisiera que avanzáramos y la nueva política yo creo que aún tiene que avanzar mucho más después de 40 años democracia y tenemos que conseguir que en este país la gente pueda elegir por listas abiertas a las personas y a quien crea que mejor le va a gobernar no a los partidos políticos bueno pues lo vemos ilusionado con este proyecto llamado contigo somos democracia ya es candidato a la alcaldía de Valencia de los pocos que ya se saben dos Sandra Gómez bueno John Ribó bueno no se sabe tampoco oficial no es pero bueno se supone que sí es alcalde no es candidato a la alcaldía bueno pues le deseamos muchísima suerte gracias por haber estado con nosotros y seguiremos de cerca esos proyectos políticos me quedo con muchas frases pero me ha gustado mucho ese proyecto llamado tranvía al perello esperamos que pase es una realidad gracias José Enrique Aguar muchas gracias buenas noches y mucha suerte buenas noches ha sido nuestro invitado hoy especial en Ágora semana intensa la que hemos vivido les espero ya el próximo lunes porque nos vamos de puente nos lo merecemos ¿no? pues nos vemos ya el lunes con más actualidad con todo lo que nos interesa a los valencianos gracias por estar ahí buenas noches buenas noches gracias gracias